Esa gente que nos ve, cree que tengo tu querer, pero no tienen razón, es tan solo una ilusión. Al cielo rogaré, que un día puedas ver, lo grande de mi amor, y acabe mi dolor, que se haga realidad, mi sueño sin final. Le pido en mi oración, me des tu corazón, pero es solo una ilusión. Si logro tu querer, mi vida te daré, mi dueña serás tú, tendrás mi esclavitud. Si quieres mi existir, me moriré por ti, a cambio de mi amor, te pido tu calor. Pero es solo una ilusión. ¿Qué más te puedo dar, mi orgullo y dignidad, ya tienes para ti, mi ser y todo en mí, jamás nadie sabrá, lo que te quiero amar. Y mi única oración, es por tu corazón, pero es solo una ilusión.